...cadela Lo bueno lo comp- Mira, mi amor, un motor de barco Espíritu cubano, tu espíritu Tom, vamos, por favor, vamos Dado tu di- Dominic Toretto, tú por acta va pasta Yo se la presté, no puede pagarme Y me- Si haces un trato, hay que cumplirlo Y sí Eres uno de esos t- La boquita cerrada Me ceñiré solo a los coches ¿Cómo? Corre por él El mío No importa lo que tenga bajo el capó Del todo Pues lleva su carro Corremos la milla cubana ¿Vimos que estás haciendo? Oh yeah Loer, fuera ¿Qué haces? Es de Brian En caso de emergencia ¿Sabes? Solo será una milla Pero no llegué de último Corre, Aronis 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 ¿Dónde van? No lo sé, vamos Bloquealo Sí ¡Suscríbete! 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 Para que lo sepas, te has dejado a varios Gran trabajo equipo, nos separamos y nos vemos Un trabajo Estás a tiempo de parar esto Un momento, ¿de qué estás hablando? Se ha llevado el M He visto su mirada Y la había visto Son números rastreables Móviles desechables, ¿no? No A que Dom se está comunicando con alguien por encima de nuestro Dom ha mantenido conversaciones supercodificadas con una persona de un EMP Y ahora ha desaparecido ¿Y quién se no? Por libre Leti ¿Te da ese golpetazo y no dices nada? ¿Vas a mandarle un email? Un momento, chicos Ya de la entrepierna, como siempre Digo en esto, todo tuyo El señor Don Nadie y yo tenemos auto ¿Qué dice el novato? ¿Qué condiciones? Viedad pública Haga eso y caso cerrado Un delincuente Espera, para, chaval Hay que trabajar ese discursito Y trabajarás conmigo No soy un Cuerdos de trastienda Yo me he metido en esto y me las arreglo Suerte en los tribunales Si no quiere hacerlo por su país ¡Cierda! Esperen, Luke, Luke Mira, él actúa Un respiro Luke Me alegro de verle con nadie Yo también Conoce a tu público Te he dado ¡Estás muerto, poli! ¡Muerto! Hobbs entre rejas Mira por dónde Pues que tengas suerte, Hércules Otro poli que se... No te confundas, mamón ¿Estás listo? Porque son doce metros de acero y hormigón Acabar Gilipollas Aparta Repite tu cadáver Trabajo ¿Listo para esta noche? Sí Y para un ejército, ¿eh? Ah, eso es solo la punta de ti Que eres un forajido de verdad Un hombre que debería hablar de alguien Que por poco te mata con una mo... De esa forma Una curiosidad, Dom ¿Qué es lo mejor de tu...? No eres sincero No hay familia ni obligaciones Solo tú... No hay quien se lo trague Tú no eres así Sé tú mismo ¿Por qué...? Mucho ruido y pocas nueces ¡Nueces de sobra! Pues imagino que las perdiste Típico de los británicos Reinventáis la historia Ventana para salvar la vida a mi compañera No necesitamos que las mujeres vengan a rescatarnos ¿De verdad? ¿Puñetazo limpio? Vale, ningún problema De una hostia Te cambio el signo Mejor reza para que ese día nunca llegue ¡Saldré a mi manera! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vuelve a la celda! Calma ¡Sol! ¡Eso es malo, joder! 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 Llevo mucho tiempo esperando esto ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! ¿Bales de goma? Gran hecho ¡Eso es malo, joder! ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Dos preguntas Sí, esa es más complicada Minu Y hablaré después contigo Hey, hola chicos, gracias Dijo que se las trajeran Sí, pero no que los... ¿Así trata a los viejos amigos? ¿Amigos? Nadie, ¿y entonces él? Menos que nadie Es menos que yo Me muero de hambre Haced lo que queráis Yo soy la chapuza de Berlín Ahora estáis en el top 10 de la interna No, Romana ¿Qué quiere decir? Estás fuera, eres el número... ¿En qué número han quedado ellos? ¿Sed? Es imposible, no puede ser el 10 Está ninguna lista Estamos esperando la confianza Espere, no Cypher es una organización, no Es como una catástrofe digital Ellos... bueno Ahora viene lo peor Nunca la encontrarán vinculada a Napsack Joder, pues Si está tan buena no me importa ¿Es que tienes 12 años? Eso era mi espinilla Pará ¿Y qué coño tiene que ver todo esto con nosotros? Probablemente con este tío Y ha puesto un EMP totalmente operativo de guerra Vale, ¿y qué sugieren que hagamos? Así que quieren que nosotros cojamos a Dom Eso, os proporcionaré una ayuda extra Vaya, parece que esto solo... Ya es este criminal, amante del té Mucha bocaza para... No formaremos equipo con este tipo Y vuestra familia Estoy aquí por Cypher Una talla más grande Cypher acudió a mí Bonito Owen ¿Quién podría olvidarlo, eh? Cypher lo corrompió y lo dejó tirado Si tengo la oportunidad Pues la forma más rápida de encontrar a Cypher Es a través de Toret Los dos están ahora frente a mí Así que, os guste o no Me lo tomaré como un... Sí, sí ¿Eh? Tengo que resolver esto Puede encontrar a cualquiera, ¿no? No ¿Has oído eso? Granny Seúl Y el Tokio El ojo de Dios era el punto de partida Pero, Globo Pero era una buena idea, Roman Las soluciones sencillas no funcionan, listillo Soluciones sencillas sí funcionan Para que el ojo de Dios... Tiene esos dos O sea, que tiene un randomizador de sincronía descendente ¿Qué? Te lo dije, son muy hábiles Contacten con nuestros efectivos Sigue muy tierno Contacten No están en China Pero esta no desaparece Porque eso es... ¡No! 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 Te revuelve los sentidos Te cae Me alegro Ella te ha buscado sustituto Andas más listo que tú Aquí para cogerlo, pero... Por la espalda de familia Así, sin más ¿Estás bien? No sé Brian sabría qué hacer No queremos a Brian y a mí en esto Ya no... Antes ha sido por ella ¿Por mí? ¿Necesario? Nadie Podías haberme detenido Pero has decidido El problema de poner el pie en el cuello a un tigre Es que ya... No has debido a venir... No has debido a venir... Que estaba embarazada Cuando descubriste que una de miel Te lo diría Le llamo Marcos El primero tiene que ponérselo su padre Tienes por qué sentirlo Salva a nuestro hijo Lo sé Ya sé lo que piensas Rhodes tiene el arma Te lo cargaría Elena es policía Puede que los dos juntos Consigamos salir de... Tiene un montón de axiomas Pero esos controlares el nuestro Y dos Pación ¿Ves esas cámaras de ahí? Abrirán paso hasta esta sala Con una simple Es matar a tu hijo Que lo pierdas todo Así que te lo pregunto Porque... De verdad vas a elegir Yo estoy dispuesta Si tú lo estás Leando Y aunque mate Para desbloquear el sistema Hacen falta dos personas ¡No tengo elección! Observa Tiene el ojo Lo único que teníamos para encontrar ¿Qué haces princesa? Buscar a Toretal Otra vez Eh, reglamento Bien, hazme un favor Y dile a su majestad Que pagarle ese bello público De la cara Un momento Creo que deca Vuelos fantasmas Creía que los aviones Y rastreables Alrededor del globo Cambian como los ocea Que conoce los patrones Puedes volar por los puntos Si A Nueva York Lo que demuestra La regla número dos Que nunca se pierde Tenemos que viajar así Dom se ha llevado El ojo de Dios Buena pregunta, Romano Os lo he Bienvenidos a nuestra nueva base Es el cielo Agencia Lo llaman la juguetería Aquí almacenamos los vehículos Queremos capturar a Dom Duramax V8 de 6,6 litros No lo llevaba ningún traficante No, no Todos pueden maniobrar a distancia Para mantenerse a salvo Y con las cosas A mano Va a hacer nada a mano Este no sale Me he enamorado Millón de dólares Y no hay que llamar la atención Incluso desde la Estación Espacial Internacional Lo verían Esto es ridículo Eh, amigo Puedes dejarlo ahí mismo Tu barba ¿Eres Papá Noel? ¿Papá Negrel? ¿Qué haces? Pero si no quieres que el motor se gripe en plena Dame otro ángel Esto no me gusta Quiero ver a Toretto No hay más cámaras Pues busquen ¿Sabe quién soy? Es Por eso he venido Tengo un tiempo limitado Así que no le quitaré Tengo de valor, señor Toretto ¿Qué más podría usted? Háblame Es que he visto a mi hijo Ha sido tras un crislo He sentido un dolor Podríamos cambiar Perir algo muy arriesgado, señor Toretto Por eso he venido Rhodes, ¿estás cerca? Sí Se distinguió por sus actos De valor Salvaron la vida de rehenes Y de sus compañeros Británico ha concedido Esto que no encaja Igual que un agente Del servicio de seguridad ¿Me echas una mano? Sí, es verdad Sí Bueno, con el debido respeto Cárate un cepillo por el culo Para limpiártelos Conécta el ojo de Dios Cárate un cepillo Bien, veo veo Volvamos de la locura Volvamos de la locura En la locura Volvamos de la locura En la locura En la locura Pasas esas coordenadas Al navegador Entra No hay rastro de ellos Y localizables ¿Listos? Que seguro Hables en un radio De tres kilómetros Hay más Yo me abrocharía El cinturón Nada anulados Gracias Marca la comitiva Escolta eliminada Aún están en garantía A los putos voy Escolta si hace falta Pero manden ayuda La comitiva ha girado Por la séptima ¡Movilizado! ¡Movilizado! Te tocado ¡Movilizado! ¡Masina pu... ¡Déme el manetín! ¡Bru! ¡Buenza vaca! ¡Ya sé! La policía dice que ha robado un maletín nuclear. ¡Saca tu culo del coche ya! ¿Así que quieres jugar? ¡Déme el coche! ¿Qué haces? ¡Es una tapa! ¡Es para atraparlo! ¿Que tú vas a atrapar a Dom? ¡Está! ¡Lo tengo! ¡Vamos a coger! ¡Cogeré un atajo! ¡Cuidado! ¡Ojo con la gente! ¡Abrir! ¡Esta vez no, Dom! ¡No lo tens! ¡No lo tens! ¡No lo tens! ¡Déjame intentarlo, Yaddo! ¡Sandy! ¡No! 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 Coge el maletín y corre! ¿A qué esperas, Toretto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Pero sé una cosa Y que no vas a decir A sabérselo dado Yo no te perseguiré ¡Ca muerta! ¡Muerta! ¡No! ¡No! Mi defensa ha confirmado que... No sé qué preparan, pero... Será algo gordo La cosa se puso fea Y vas a dejar que Letty se largara con lo de dejarla escapar Son unas criaturas adolescentes No lo hagas Ha sido culpable Yo no quiero que supliques Entiendo por qué hace No, no, no Resolva a tu hijo No, no ¿Es del tío del callejón? Cámaras de tráfico Lo sabía Reconozco a S.D. Shaw Él era quien quería que le consiguiéramos el bella... Vose Yacande Intentó hacer... No es real Es unimiento de la especie Podía atraparlo un cocodrilo Bien instructivo Para familia tan importante para ti y que rige... No tienes que aceptarla De verdad creías que pudiera me habría fijado en ti si no lo hubieras hecho Hacer el trabajo que te he pedido Ayudarte a iniciar Eso se queda corto Gracias a tu hijo tengo los códigos Hoy Mañana Responsabilidad Advertidas de que cuando crucen las líneas La verdad Soy el cocodrilo que acecha en él Tenemos un último Yo que tú Besaría a mi hijo Todo esto Tú avicias a él Cypher porque no teníamos nada Pero ahora Sabiendo lo de Ro ¿Por qué no seguimos por ahí? Es una longitud Bien Vayamos descartando posibilidades Son Cronjord Es Vladovin Por cierto No muy bien Pero en Vladovin no hay Que reacondicionaban submarinos Bueno técnicamente Y los rusos no la han recuperado Podemos considerarlo Da igual lo que hagamos Cualquier final es de lo más chungo Ahora Toco cuatro pelillos en la barba Y te crees un hombre Chicos Por desgracia El ministro de defensa ruso Se abre Y para cuando lo arreglen Ya será tarde Así que Algunas Los pies nosotros Se trata de una base militar ¿Qué harás novato? ¿Zama? ¿O Dejarte de chorradas? La número tres ¿Y cuál es? Sabía que lo acabaría pillando Salimos dentro de Es Vidania Quería Quería La paradón Pero Después de lo que ha pasado Si te Quizá tengas que acabar conmigo El nene no está hecho para tanto virugía Hermano Mi rollo Antes de ir Solo me desahogo Bueno No estaría tan loco Como para atacar esta base Muy bien Dome Estás a un paso De reunirte EMP recargando ¿Cuánto? 60 segundos Tiene un fuerte aislamiento Tendrás que colocarte debajo Para que funguen Pájaros de un tiro Tenemos control del submarino Dome Que Seifer ha hecho un reboot Para hacerse con el sistema de mando ¿De qué? No podemos dejar que escape A la red para contra hackear a Seifer Puedo impedir que se sumerja Para esos misiles Demasiado arriesgado Y lo tuyo demasiado Muy bien Cagando leches Paso ligero Paso ligero ¡Letty! Acabó Quiero a mi hijo Yo diré cuándo se acaba Han cortado el enlace remoto Ya me encargo yo Están entrando en la sala de armas ¡Qué malos! ¡Tira, tira! ¡Qué ingeniosa! Pero vas a tener que hacer ¡No necesitas! Eres lista ¡Cyber me ha echado! ¡Tira, tira, tira! ¡Lo he echado! Este trasto ha entrado en modo ataque La puerta no se abrirá ¡Lo tengo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¿Vale? ¡Busca! ¡Vaya! Asqueroso ¡Lo está armando! ¡Piralco! ¡No vea una mierda! ¡Me estoy agarrando! ¿Qué coño está pasando, tío? La cuenta atrás no estará en ruso La cuenta atrás Saca el submarino de ahí ¿Todo bien? No, aquí va todo de puta pena Bien hecho ¿Nos vamos? Sí Mucha compañía Usáis la entrada a la bahía Si llegamos primero y la cerramos Tengo la ubicación, está a 16 kilómetros al ¿Qué te pasa, Román? No has puesto la... Muy bien, chicos Ya no sube más rápido Entendido Ponerlo en marcha Ya decía yo Van hacia la esclusa Intentan atrapar Elimina a esa gente Encantado ¡Román, delante de mí! Vale, ¿queréis lugar duro? ¡La derecha! ¡Y soñarlo! ¡Mierda! ¡Román, aguanta, voy para allá ¡Mierda, está muy fría! 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 Bonito avión No se van a levantar solos Tenemos una brecha de seguridad en la bodega de cara Joder mamá Dale recuerdos a Cypher Eso creo, nos ha dado esta cosita No no es que ser dos Bien, tengo control Ojeta del diablo o algo así El ojo de Dios, ¿vale? Es un caso perdido Y nuestra familia no muere Me gustaba, has disgustado a tu madre Y tú Siempre me la cuelas En posición Tengo el paquete Toretto Me has hecho fallar el tiene Mirarte a los putos ojos Esto es por Elena Está con nosotros Ha elegido el blanco y Para tu hijo Te equivocas Lo he salvo Va a haber jaleo ¿Bien? Venga, detenedlo No des problema Y tiene misiles suficientes para avalarnos Cambio de coche ahora mismo Roman, ahora viene la peor parte Aguanta Un poco Pero será divertido ¿Qué hacemos? Empezar a rezar Les ha despejado Coge el volante Yo no pongo ¡Estás loco! ¡Acelera! Un puto volante a la izquierda Y bien rápido ¡Bum, chaval! Nos vamos de paseo Pon un segundo Prisa Ahí está Sí, va ¿Ibas a disparar a un bebé? ¿Eres? ¿Bien? Bien Los torpedos A ver si podéis con esto Necesitamos un camión más grande ¡Esa zorra está loco! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Eso! Está de... Tus equipos He matado a tu amiguito Pelirrojo Perdiste el día que interrumpiste mi luna de miel ¡Ya! ¡Fuego! ¡No, no, 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 no! Hijo ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¿Cómo me has encontrado? Por lo que ha sufrido mi familia Ni nadie más Tu placer ¿Sabes que nunca te he abandonado? Lo sé Tengo esa perra Toretto Porque hay mogollón de material nuclear bajo este ¡Qué buen rollito! Voy a aumentar mis seguidores con uno Alucinante El ojo de Dios, sois hackers, frikis, nerds y todo Somos puro sex appeal Tú y yo juntitos los La revancha de los novatos Sí Vale, vale No tienes nada Pregúntame lo que quieras Lo que quieras Bien, chicos, pues cuando lo averiguéis Hacedmelo saber ¡Eh, señora Parker! Hola Bueno Cypher a unos a otros Por eso Te he traído un regalo Recuperar el puesto O sea, si lo quieres Dios Es hora de que me tome un des... En contacto Un segundo ¿Qué te hizo pensar? Supe que querías vengarte Y me alegró Ver a mi madre Todo este jaleo por ti Sé Te prometí mantenerlo a salvo Son lo más importante de mi universo Siempre he dicho Que no se da la espalda No darme la espalda a mí De acuerdo Bienvenido a la familia Por darnos a la familia Vimos para alabar Dale, sin miedo Arribas hasta luego Desexplicaciones Solo entre a mi estilo Y eso yo lo sé Pateago Todo el mundo fumando puro Y tomando trago Que resto de un party Que siga Como sea Como que como Porque tú eres Lo que yo soñé No perdamos el... Que mamá de mi chico Para tu amor Que la hija para acá Pláimo Cádela La buena loco Mira, mi amor Un motor de barco Espíritu cubano Tu espíritu Tom Vamos Por favor, vamos Raldo, tú dices Dominic Toretto Tú por acaba pasta Yo se la presté No puede pagarme Y me... Si haces un trato Hay que cumplirlo Y sí Eres uno de esos tipos La boquita cerrada Me ceñiré solo a los coches ¿Cómo? Corre por él El mío No importa lo que tenga bajo el capó Del todo Pues lleva su carro Corremos la milla cubana Dime, ¿qué estás haciendo? Oh yeah Loer Fuera ¿Qué hace? Es de Brian En caso de emergencia ¿Sabes? Solo será una milla Pero no llegues de último Corre ahora Alí ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pasa! ¡Sorte! ¡Sorte! ¡Y se totalizan! ¡Haná! ¡Haná! Yo paso de jodidos. Vaya grupo de animadoras. Para las niñas. Pues veo más mamás que niñas. Sí, aquí hay mucha afición. ¡Vamos, chicas! Golfo, no tiene el Frente de Liberación en Berlín. Será la edad de piedra. ¡Chloe! ¡Vaya! ¡No podéis! ¡Sí, sí! ¡Lo sé perfectamente! ¿Vale? Y tendré a 20 niñas llorando. Y eso no mole. ¿Tey-Tey? ¡Por Taylor! Hay muchas vidas en juego, pero tenemos un problema. Y si algo sale mal, no solo te largarán. Irás. Declaro. Lo único que adoro más que... ...gradas gubernamentales. Y muestras un poco de espíritu de equ... ...para que te chuten a los Tay-Tey. ¡Vamos, dragonas! Así me gusta. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alucinante! Buen trabajo, niña. Ah, sí. Papá tiene que trabajar. Ne- Berlín, necesito un favor. ¿Qué vamos has usado? No lo sé, Ted. ¿Todos? ¿Te lo han tomado como algo personal? Roman, hemos volado sus instalaciones. Fase 2. ¿Fase 2? ¿Estás de lo del avión? Todos los tiramos con el coche, menos tú. Roman, sea lo que sea. No pienses. ¿Qué? ¡Separaos ya! ¡Suelta! Para que lo sepas, te has dejado a varios. Gran trabajo, equipo. Nos separamos y nos vemos. Un trabajo. Estás a tiempo de parar esto. ¿Qué? Un momento, ¿de qué estás hablando? Se ha llevado el M. He visto su mirada. Y la había visto. Móviles desechables, ¿no? No. A que Dom se está comunicando con alguien por encima de nuestro... Dom ha mantenido conversaciones supercodificadas con una persona de EMP y ahora ha desaparecido. ¿Y quién se no? Por libre. Leti. ¿Te da ese golpetazo y no dices nada? ¿Vas a mandarle un email? Un momento, chicos. Ya de la entrepierna, como siempre. Digo en esto. Todo tuyo. El señor Don Nadie y yo tenemos... ¿Qué dice el novato? ¿Qué condiciones? Viedad pública, haga eso y caso cerrado. Un delincuente. Espera, para, chaval. Hay que trabajar ese discursito. Y trabajarás conmigo. No soy yo. Cuerdos de trastienda. Yo me he metido en esto y me las arreglo. Suerte en los tribunales. Si no quiere hacerlo por su país... ¡Esperen! ¡Luke, Luke! Mira, él actúa... Un respiro. ¡Luke! Me alegro de verle a Don Nadie. Yo también. Conoce a tu público. Te he dado... ¡Estás muerto, poli! ¡Muerto! ¡Hops entre rejas! Mira por dónde. Pues que tenga suerte, Hércules. Otro poli que se ha hecho... No te confundas, mamón. ¿Está listo? Porque son 12 metros de acero y hormigos a acabar. Gilipollas. Aparta. Repite tu cadáver. Trabajo. ¿Listo para esta noche? Sí. Y para un ejército, ¿eh? Ah, eso es solo la punta de ti. Que eres un forajido de verdad. Un hombre que vivía. Hablar de alguien que por poco te mata con una mo... De esa forma. Una curiosidad, Don. ¿Qué es lo mejor de tú? No eres sincero. No hay familia ni obligaciones. Solo tú. No hay quien se lo traje. Tú no eres así. Sé tú mismo. ¿Por qué? Mucho ruido y pocas nueces. ¡Nueces de sobra! Pues imagino que las perdiste. Típico de los británicos. Reinventáis la historia. Ventana para salvar la vida a mi compañera. No necesitamos que las mujeres vengan a rescatarnos. ¿De verdad? ¿Se vea puñetazo limpio? Vale, ningún problema. De una hostia. Ahora, te cambio el signo de voz. Mejor reza para que ese día nunca llegue. Saldré a mi manera. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vuelve a la celda! Calma, solo... ¡Eche enganlo, joder! ¡Eche enganlo, joder! ¡Eche enganlo, joder! Llevo mucho tiempo esperando esto. ¡Eche enganlo! Balas de goma. ¡Gran... ¡Gracias! Dos preguntas Sí, esa es más complicada Minu Y hablaré después contigo ¡Ey, hola chicos! Gracias Digo que se las trajeran Sí, pero no que los... ¿Así trata a los viejos amigos? ¿Amigos? Nadie, ¿y entonces él? Menos que nadie Es menos que yo Me muero de hambre Haced lo que queráis Yo soy la chapuza de Berlín Ahora estáis en el top 10 de la inter... No, Romana ¿Qué quiere decir? Estás fuera, eres el número... ¿En qué número han quedado ellos? ¿Sef? Es imposible, no puede ser el 10 Está ninguna lista Estamos esperando la confi... Espere, no Cypher es una organización, no Es como una catástrofe digital Ellos... bueno Ahora viene lo peor Nunca la encontrarán vinculada a Napsack Joder, pues Si está tan buena no me importa ¿Es que tienes 12 años? Eso era mi espinilla ¿Para qué? ¿Y qué coño tiene que ver todo esto con nosotros? Probablemente con este tío Y ha puesto un EMP totalmente operativo de guerra Vale ¿Y qué sugieren que hagamos? Así que quieren que nosotros cojamos a Dom Eso Os proporcionaré una ayuda extra Vaya, parece que esto es solo Ya es este criminal Amante del té Mucha bocaza para... No formaremos Equipo con este tío Y vuestra familia Estoy aquí por Cypher Va a una talla más grande Cypher acudió a mí Nieto Owen ¿Quién podría olvidarlo, eh? Cypher lo corrompió y lo dejó tirado Si tengo la oportunidad La forma más rápida de encontrar a Cypher Es a través de Toret Los dos están ahora frente a mí Así que, os guste o no ¿Me lo tomaré como un... Sí, sí ¿Eh? ¿Todo resolver esto? Puede encontrar a cualquiera, ¿no? ¿Has oído eso? Granny Seúl Y en Tokio El ojo de Dios era el punto de partida Pero, Globo Pero era una buena idea, Roman Las soluciones sencillas no funcionan, listillo Soluciones sencillas sí funcionan Para que el ojo de Dios... En esos dos O sea, que tiene un randomizador de sincronía descendente ¿Qué? Te lo dije, son muy hábiles Contacten con nuestros efectivos... Sigue muy tierno Contacten No están en China Pero esta no desaparece Porque eso es... Te revuelve los sentidos Te cae Me alegro Ella te ha buscado sustituto Manos más listos que tú Y para cogerlo, pero... La espalda de la familia Así, sin más ¿Estás bien? No sé Brian sabría qué hacer No queremos a Brian Ya mía en esto Ya no Antes ha sido por ella Por mí ¿Necesario? Nadie Podía saberme detenido, pero has decidido El problema El problema de poner el pie en el cuello a un tigre es que ya... No has debido venir Que estaba embarazada Cuando descubriste que una de miel Te lo diría Le llamo Marcos El primero tiene que ponérselo su padre Tienes por qué sentirlo Salva a nuestro hijo Lo sé Ya sé lo que piensas Rhodes tiene el arma Te lo cargaría Elena es policía Puede que los dos juntos consigamos salir de Tiene un montón de axiomas Pero sos controlar es el nuestro Y dos Pasión ¿Ves esas cámaras de ahí? Abrirán paso hasta esta sala Con una simple... Es matar a tu hijo Que lo pierdas todo Así que te lo pregunto Porque... De verdad vas a elegir Yo estoy dispuesta Si tú lo estás Le ando Y aunque mate Para desbloquear el sistema Hacen falta dos personas ¡No tengo elección! Observa Tiene el ojo Lo único que teníamos para encontrar ¿Qué haces princesa? Buscar a Toretal Otra vez Eh, reglamento Bien, hazme un favor y... Dile a su majestad que... ...pacarle ese bello público de la cara Un momento Creo que deca... Vuelos fantasmas Creía que los aviones irrastreables Alrededor del globo Cambian como los ocea Que conoce los patrones Puedes volar por los pun... Si De Nueva York Lo que demuestra La regla número dos Que nunca se pierde Tenemos que viajar así Dom se ha llevado el ojo de Dios Buena pregunta, Roman Os lo he... Bienvenidos a nuestra nueva base Es el cielo Urgencia Lo llaman la juguetería Aquí almacenamos los vehículos Queremos capturar a Dom Duramax V8 de 6,6 litros No lo llevaba ningún traficante No, no Todos pueden maniobrar a distancia Para mantenerse a salvo Y con las cosas... A mano Va a hacer nada a mano Este no sale Me he enamorado Millón de dólares Y no hay que llamar la atención Incluso desde la Estación Espacial Internacional Lo verían Esto es ridículo ¡Ey amigo! Puedes dejarlo ahí mismo Tu barba ¿Eres Papá Noel? ¿Papá Negrel? ¿Qué haces? Pero si no quieres que el motor se gripe en plena Dame otro ángulo Esto no me gusta Quiero ver a Toretto No hay más cámaras Pues bus... ¿Sabe quién soy? Por eso he venido Tengo un tiempo limitado Así que no le quitaré... Tengo de valor, señor Toretto ¿Qué más podría usted...? Háblame... He visto a mi hijo Ha sido tras un crislo He sentido un dolor Podríamos... Perir algo muy arriesgado, señor Toretto Por eso he venido ¿Rhodes, estás cerca? Sí Se distinguió por sus actos de valor Y los millones salvaron la vida de rehenes y de sus compañeros Británico ha concedido Esto que no encaja Igual que un agente del servicio de seguridad ¿Me echas una mano? Sí, es verdad Sí Ah Bueno, con el debido respeto Cárate un cepillo por el culo para limpiártelos Conecta el ojo de Dios Bien, veo, veo No hay rastro de ellos Y localizables ¿Listos? Que seguro Hables en un radio de tres kilómetros Hay mar... Yo me abrocharía el cinturón ¡Ah! 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 Nada anulados Gracias Marca la comitiva Escolta eliminada Oh Más fuera Aún están en garantía A los putos voy a escao si hace falta Pero manden ayuda La comitiva La comitiva ha girado por la séptima Pero... ... ¡ visually no se集en Marca la comité No se cella Fuer con cars Movilizado Te toca a dom ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡Máscara! ¡Demil Manetín! ¡Bienzovake! La policía dice que ha robado un maletín nuclear Saca tu culo del coche ya ¿Así que quieres jugar? ¿Qué haces? Es una atrapa Es para atraparlo ¿Que tú vas a atrapar a Dom? Lo tengo Vamos a coger Cogeré un atajo Cuidado, ojo con la gente Esta vez no, Dom No lo tenses Deja de intentarlo ya Coger el maletín y corre ¿A qué esperas, Toretto? ¿Qué vas a hacer? Es esto Pero sé una cosa Y que no vas a decir A sabérselo dado Yo no te perseguiré Está muerta Está muerta La cosa se puso fea Ibas a dejar que Lety se largara con lo de dejarla escapar Son unas criaturas No lo hagas Ha sido culpa Yo no quiero que supliques Entiendo por qué hace No te perseguiré No te perseguiré No te perseguiré No te perseguiré No ¿Es del tío del callejón? Cámaras de tráfico Lo sabía Reconozco a Sede Shaw. Él era quien quería que le consiguiéramos el bella... Poseyacande. Intentó hacerse... No es real. Es unimiento de la especie. Podía atraparlo un cocodrilo. Bien instructivo. Para familia, tan importante para ti y que rige. No tienes que aceptarla. De verdad creías que pudiera me habría fijado en ti si no lo hubieras hecho. Hacer el trabajo que te he pedido. Ayudarte a iniciar. Eso se queda corto. Gracias a tu hijo tengo los códigos. Hoy, mañana, responsabilidad. Advertidas de que cuando crucen las líneas... La verdad es... Soy el cocodrilo que acecha en él. Tenemos un último. Yo que tú besaría a mi hijo. Todo esto... Tú avicias a él. Cipher, porque no teníamos nada. Pero ahora, sabiéndolo de Rob... ¿Por qué no seguimos por ahí? Es una longitud. Bien, vayamos descartando posibilidades. Son... Cronjord. Es Vladovin. Por cierto, no muy bien. Pero en Vladovin no hay... Que reacondicionaban submarinos. Bueno, técnicamente. Y los rusos no la han recuperado. Podemos considerarlo... Da igual lo que hagamos. Cualquier final es de lo más chungo. Ahora, cuatro pelillos en la barba y te crees un hombre. Chicos. Por desgracia, el ministro de defensa ruso se abre. Y para cuando lo arreglen ya será tarde. Así que, algunas... Los pies nosotros. Se trata de una base militar. ¿Qué harás, novato? ¿Zama o... Dejarte de chorradas se... La número tres. ¿Y cuál es? Sabía que lo acabaría pillando. Salimos dentro de... Es Vida Ania. Quería la paradón, pero... Después de lo que ha pasado... Si te... Quizá tengas que acabar con mi... El nene no está hecho para tanto virugía, hermano. Mi rollo. Antes de ir a la nación. Solo me desahogo. Bueno. No estaría tan loco como para atacar esta base. ¿Cómo? Muy bien, Dom. Estás a un paso de reunirte con... ¿Qué? 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 EMP recargando. ¿Cuánto? 60 segundos. Tiene un fuerte aislamiento. Tendrás que colocarte debajo para que... Pájaros de un tiro. Tenemos control del submarino. Dom. Que Cypher ha hecho un reboot para hacerse con el sistema de mando. ¿De qué? No podemos dejar que escape. A la red para contra hackear a Cypher. Puedo impedir que se sumerja. Es para esos misiles. Demasiado arriesgado. Y lo tuyo demasiado. Muy bien, cagando leches. Paso ligero, paso ligero. ¡Denki! ¡Denki! ¡Cagó! ¡Quiero a mi hijo! Yo diré cuándo se acaba. ¡Vamos! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Han cortado el enlace remoto. Ya me encargo yo. Están entrando en la sala de armas. ¡Qué manos! ¡Tira, tira! ¡Qué ingeniosa! Pero vas a tener que hacerlo. ¡No necesitas! Eres lista. ¡Cypher me ha echado! Este trasto ha entrado en modo ataque. La puerta no se abrirá. ¡Lo tengo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡Vale! Busca... Ja-ja-ja-x-la- Plaj-baj... Zv- Jajajajajajajajajajajá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajaja La cuenta atrás no estará en ruso La cuenta atrás Saca el submarino de ahí ¿Todo bien? No, aquí va todo de puta pena Bien hecho ¿Nos vamos? Mucha compañía Usa en la entrada a la bahía Si llegamos primero y la cerramos Tengo la ubicación, está a 16 kilómetros al ¿Qué te pasa, Román? ¿No has puesto la... Muy bien, chicos Ya no sube más rápido Entendido Ponerlo en marcha Ya decía yo Van hacia la esclusa Intentar atrapar Elimina a esa gente Encantado ¡Román, delante de mí! Vale, ¿queréis jugar duro? ¡La derecha! ¡Y soñarlo! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Eh, picha helada! ¡Eh, picha helada! ¿Qué? ¿Qué significan para ti? Dejaré que el... Me planto delante y les miro a los ojos. ¡No! Bonito avión. No se va a levantar solos. Tenemos una brecha de seguridad en la bodega de cara. Joder, mamá. Dale recuerdos a Cypher. Toret. Eso creo. Nos ha dado esta cosita. No no es que ser dos. Bien. Tengo contigo. Ojeta del diablo o algo así. El ojo de Dios, ¿vale? Es un caso perdido. Y nuestra familia no muere. Me gustaba. Has disgustado a tu madre y tú... Siempre me la cuelas. En posición. Tengo el paquetito de todo. Me has hecho fallar el tiro. Mirarte a los putos ojos. ¡Aaah! 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 Esto es por Elena. Está con nosotros. Ha elegido el blanco y... ...y... 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 Va a haber jaleo. ¿Bien? ¡Venga, detenedlo! ¡No des problema! ¡Y tiene misiles suficientes para barrarnos! ¡Cambio de coche ahora mismo! ¡Roman ahora viene la peor parte! ¡Woo! ¡Aguanta! Un poco... ...pero será divertido. ¿Qué hacemos? ¡Empezad a rezar! ¡Os jodéis! Les ha despejado. ¡Coge el volante! ¡Yo no toco! ¡Están loco! ¡Acelera! ¡Un puto volante a la izquierda y bien rápido! ¡Aaah! ¡Bum, chaval! ¡Nos vamos de paseo! ¡Aaah! ¡Con un segundo! ¡Aaah! 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 ¿Ibas a disparar a un bebé? ¿Ibas a disparar a un bebé? ¿Eres...? ¿Eres...? ¿Él? Bien. Los torpedos... A ver si podéis con esto... ¡Necesitamos un camión más grande! ¡Esa zorra está loco! ¡Aaah! ¡Esa! ¡Por favor! ¡Esa! ¡Está de... Tus equipos! He matado a tu amiguito pelirrojo. Perdiste el día que interrumpiste mi luna de miel. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Se... ¿Cómo? No 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 no... ¡Hijo! Daten Tiene que doveinde hacer ese small escape. Tiene una changura ¿Cómo me has encontrado? Por lo que ha sufrido mi familia, ni nadie más. ¿Tú plasas? Tiro. Sabes que nunca te he abandonado. Lo sé. ¿Tenés a perra? Toretto. Porque hay mogollón de material nuclear bajo este... ¡Qué buen rollito! Voy a aumentar mis seguidores con uno... Alucinante. Tiro. 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 Tiro el puesto. O sea, si lo quieres. Dios. Es hora de que me tome un des... En contacto. Un segundo. ¿Qué te hizo pensar? Bueno. Supe que querías venganza. Y me alegró. Espera a mi padre. Todo este jaleo por ti. Sí. Te prometí mantenerlo a salvo. Son lo más importante de mi universo. Siempre he dicho... Siempre he dicho... Que no se da la espalda. No darme la espalda a mí. De acuerdo. De acuerdo. ¡Sí! ¡Dryas! ¡Bienvenido a la familia! ¡Dryas! Acordarnos a la familia. Unimos para alabar.